Ya está con nosotros nuestro queridísimo Dr. Eguíbar, que cada semana está con nosotros y es un verdadero placer. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días a ti y a todos los que nos ven por las distintas plataformas de la institución. Gracias por estar aquí esta mañana, doctor. Y bueno, pues, cuéntenos cuál va a ser el tema, la discusión del día de hoy, querido doctor. Ah, mira, creo que hay un tema que va creciendo, que es esta vieja idea, creo yo, de además de cuando uno va a ver al médico que le prescribe, le da una receta para adquirir medicamentos en la farmacia o para hacerse algún tipo de estudio. Pues ahora se ha puesto de moda y que estuve también en Estados Unidos, lo vimos, el que te den una receta social. Es decir, si tú estás ansioso, deprimido, te sientes mal y eso te hace tener algunos síntomas, en vez de darte un medicamento, lo que te dicen, pues, únase a un club deportivo y vaya y haga ejercicio, o vaya a un club de, si le gusta su hobby es la filatelia, coleccionar estampillas, pues, le recomiendo aquí a unas cuadras hay un lugar de gente aficionada a eso, o al ajedrez, o a la labor social, a un club social, o ayudar a las personas mayores, o a los niños con cáncer. En fin, cualquiera de estas actividades sociales que te van a permitir estar activo y convivir con otras gentes. Y creo que esto ha sido un efecto, yo diría, no indirecto, sino muy directo del COVID y del encierro. Al estar encerrados, nos percatamos todos de algo que era obvio, pero que se hizo muy evidente, que es que la interacción social, el convivir con otras personas, ayuda a estar sano física y mentalmente. Pero sobre todo, ayudar a esa gente. O sea, cuando uno siente que está ayudando, que es útil, que es importante para esas personas, que no son exactamente el núcleo familiar o de amigos, pues, es sumamente relevante para todos estos trastornos que tienen que ver con la ansiedad, la depresión, el no sentirte bien, ¿no? Y me parece que es un aspecto importante que debemos de pensar. Siempre que vamos con el médico, nos gusta salir con un frasco de píldoras, pero no necesariamente eso es lo que necesitamos. Muchas veces lo que necesitamos es una palmada en la espalda, dar algunas palabras de aliento. Y luego, quizás esto, hacer actividades sociales que son importantes, también contribuyen a la mejora, sobre todo de la salud mental. Y cuando uno está bien mentalmente, usualmente también está uno físicamente mejor. Claro. Oye, qué interesante está eso, ¿eh? Porque finalmente, digo, si estamos muy acostumbrados a siempre llevarnos las píldoras, ¿no? Las pastillas, todo lo que nos dan ahí en el consultorio médico. Pero efectivamente, a veces no es un tema que se resuelva con eso, ¿no? Sino precisamente con nuestro carácter humano y nuestro carácter social, ¿no? Poder tener amigos, amigas que comparten, que puedan compartir ciertas afinidades, ¿no? Hasta un abrazo, de pronto una buena plática que te reconforta. Y eso se refleja en la salud. Y eso es maravilloso. Y eso, entonces, ya es una práctica por parte de los médicos. Sí, en algunos países, yo espero que pronto en México. Por ejemplo, el Servicio de Salud del Reino Unido, que es un muy buen servicio de salud, tiene sus problemas, como todos, de financiamiento y demás. Ya está, ya es parte de la terapéutica, llamémosle, ¿sí? De las acciones que tenemos que tener los médicos para mejorar a los pacientes. Entonces, ya hay recetas así como la que nos llenan, que la medicina fulana, tómese tres píldoras, ahora le dice, vaya usted a buscarse. Y hay un trabajo social donde uno va y le dice, pues a mí lo que me gusta es jugar al vagamón. Y le dice, ah, fíjese aquí, ¿dónde vive usted? En tal lado. Ah, pues a seis cuadras de usted se reúnen semanalmente los jugadores de vagamón de la zona y hay un concurso nacional o regional o internacional de vagamonistas, vamos a decir, ¿no? O de cualquier otra cosa, reitero, de coleccionar estampillas, de coleccionar monedas. Yo creo que todos tuvimos en algún momento esa afición, ¿no? De niños, de jóvenes, coleccionar alguna cosa que nos gustaba. Tazos, ¿no? Cuando salían en las botanas. En fin, este tipo de actividades donde hay interacción social son muy importantes para el proceso de mejora. La otra es cuando son grupos específicos, sobre todo de algunos tipos de enfermedades. Muchas veces dicen, ¿por qué yo me enfermé? Que me porto mejor que el vecino, que mi hermano, que mi primo, que mi tío. Y ellos no están enfermos, ¿no? Entonces, si tú vas también a un club de diabéticos o de hipertensos, el dialogar con ellos y el saber que hay otros que están en tu misma condición, pues también ayuda. Y cómo llevar la dieta o cómo llevar el ejercicio o cómo llevar estas prescripciones, vuelvo a decir, recetas que nos dicen el médico, ¿no? Oiga, hay que bajar de peso. Si quieres estar mejor, baje de peso o haga más ejercicio o trate de caminar 30 minutos al día. Esas ya eran otras recetas y no lo que tradicionalmente conocemos, que es muy bueno, las inyecciones, las tabletas, las píldoras, etcétera, ¿no? Los ungüentos. Hay otro tipo de adición a los tratamientos que pueden usar los médicos. Si te digo, por ejemplo, el sistema de salud vitránico ya lo está usando y está creciendo muy rápidamente en Europa porque la enfermedad mental, pues es una de las cosas que nos dejó el COVID, ¿no? Pues qué maravilla, ¿eh? Excelente esa propuesta. Pues yo digo que lástima que hoy no es lunes, pero para los que estén estresados, ir a la lucha libre, de pronto gritar ahí con los amigos, todo eso. Híjoles, es este... Muy, muy terapéutico, Doc. Sí, claro. Canalizas la energía que no has podido hacerlo. O ir a un buen espectáculo. ¿Cuántas veces sales extasiado de un espectáculo muy bueno que te emocionas o una buena obra de teatro? Y pues reitero, eso ya te hace sentir mejor y el estar bien mentalmente indudablemente se va a reflejar en tu aspecto físico. No te vas a curar ni es la píldora mágica, pero contribuirá a este estado de sentirte bien. Y eso es muy, muy, muy importante porque es parte del proceso de mejora de cualquier enfermedad. Entonces, yo llamaría la atención de que si usted está ansioso, estresado, le busque qué le gusta más, ir a un concierto, ir a las luchas, ir a la biblioteca y leer un buen libro. No solo, sino compartirlo con alguien. En fin, hay muchísimas actividades que luego se nos olvidan sociales y que pueden ser fundamentales. Ir a un museo, ir simplemente a pasear al centro y tomarse una taza de café con un amigo. ¿Cuántas veces eso también tiene un valor terapéutico? Entonces, creo que deberíamos de repensar muchas veces este tipo de opciones sociales, llamémosle así, recetas sociales, yo le había puesto para mejorar el estado de salud físico y mental. Pues sí, y ojalá llegue pronto esa propuesta a nuestro sistema de salud, que sí, la verdad es que es bien interesante. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, un verdadero placer. Y nos saludamos el siguiente martes. Así lo haremos con mucho gusto, Ricardo. Un saludo a ti y a todos los que nos ven a través de TVWAP. Un abrazo. Gracias, querido doctor. Pues ahí está la voz del doctor José Ramón Eguíbar, siempre interesante, pues trayendo mucho de las prácticas médicas que se dan en otras partes del mundo. Y bueno, pues ahí está una opción, las recetas sociales, ni más ni menos. Gracias.